La Alcaldía Municipal de León, en conjunto con delegados de Alemania, inauguraron el proyecto Saneamiento y Manejo Sostenible de Residuos en el Rastro Municipal, el que viene a mejorar las condiciones de higiene en los alrededores de este local y en el propio matadero. Esta remodelación del Rastro Municipal se enmarca en primer sentido en prácticas amigables de producción, de manejo integrado de plaga, de abono orgánico y sobre todo también de energía con un biodigestor que va a hacer que este rastro funcione sin necesidad de energía fósil. Igualmente es un arranque para seguir nosotros modernizando con las nuevas prácticas amigables con el ambiente. Antes se transportaban diariamente alrededor de 10 metros cúbicos de materia orgánica del mondongo y tripas con un camión de la Alcaldía al basurero municipal. Ahora se transformaron, son transformados estos desechos orgánicos en productos válidos como compost o humos para la producción de verduras orgánicas y finalmente para mejorar el suelo del área del huerto. Con esta modernización en el matadero municipal se cuenta con los estándares de higiene y calidad en el destase. Se ha mejorado este rastro, este centro de trabajo y se nos está mejorando gracias al Señor pues de que ya el matadero primeramente Dios sea un matadero, en vez de ser artesanal, sea un matadero tecnológico más o menos. En el huerto se están produciendo varios tipos de hortalizas, producto de la materia prima en la área de la tierra para conservar un buen suelo es parte de los desechos del rastro. En la parte económica se vende para poder sustituir, en la parte del huerto porque necesita también un intercambio de fluido de dinero para poder sustituir. El proyecto contó con una inversión binacional de 280 mil euros. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.